Hola, yo soy Teresa. Yo soy Luis. Y yo soy Alba. Venimos desde Vigo y Ponte B, además. ¿Pero? ¿Qué? Desde que hemos visto este musical. Hemos visto el musical. No podemos parar de hacer estos dos casos. El otro, tú no eres. No, no, no. No te estás saliendo. No te estás saliendo. Haz tú ese primero. Yo solo estoy haciendo. Que lo haga ella, que lo haga ella. Hazlo, por favor, hazlo. El de... El mío, mi especialidad, es este. Y el de Alba. El de Alba, el de Alba. Nos ha encantado el musical. Somos de Galicia, pero... Recomendamos mucho para todos. Sí, tenéis que venir. Sin el micro no se os escucha, chicas. No importa. Bueno, nada. Un beso a todos. Venid al musical, todos. Gracias.